El centinela ha divisado un anfibio gigante, el Kulasukus. Tiene unas mandíbulas poderosas, pesa alrededor de media tonelada y es carnívoro. El Kulasukus es letal en el agua, pero en tierra sus patas tienen que hacer un gran esfuerzo para trasladarlo y no representa una amenaza para los pequeños dinosaurios. Ha pasado el invierno hibernando en el bosque y ahora tiene que afrontar un duro recorrido de 200 metros para volver al río en el que pasa el verano. Esta criatura de aspecto extraño es una reliquia de la época anterior a los dinosaurios. En la mayoría de los lugares la competencia con los cocodrilos ha conseguido extinguir a este anfibio magnífico. Pero aquí las aguas son demasiado frías para los cocodrilos y el último Kulasukus del mundo sobrevive todavía, patrullando las aguas igual que hacían sus antepasados 150 millones de años antes que él. A medida que avanza la primavera y el día se hace más largo, el bosque vuelve a la vida. Muchas de las plantas de estos bosques de coníferas y helechos están especialmente adaptadas para permanecer dormidas durante el invierno y la fotosíntesis sólo empieza en ellas con la luz de la primavera. Es también época de actividad para el clan. Se han apareado con el primer sol de la primavera y ahora empiezan a construir nidos. Es un trabajo de equipo con la pareja dominante construyendo en el centro y sus subordinados alrededor de ellos. Muchos de estos montones de hojas nunca tendrán huevos, pero sirven de distracción para ayudar a proteger el nido principal. Pero por muy ocupados que estén estos dinosaurios pequeños, siempre deben permanecer alerta ante el peligro. Un alosaurio polar, un visitante veraniego de terrenos más cálidos. Es un depredador de una tonelada de peso. El alosaurio es el asesino más grande y fiero del bosque. Pero el centinela lo ha divisado pronto.